Este es el Parque Nacional Pululagua, el primero que se creó en el territorio continental del Ecuador en el año 1966. En ese entonces se declaró Reserva al Cerro Pondoña, pero en 1978 cambió su nombre por el que tiene actualmente, Reserva Geobotánica Pululagua. A partir de entonces fue declarada Área Protegida y gracias a ello el Estado se dedicó a la conservación de la flora y fauna silvestre y la recuperación de este ecosistema que abarca más de mil hectáreas. Se desarrolló la infraestructura administrativa y turística aumentando así el número de visitantes. Es considerada como geobotánica por estar dentro del volcán, por ser parte de este volcán mismo y porque pues justamente se encuentra diversidad de plantas y en especial hay una gran diversidad de orquídeas. La Reserva Geobotánica Pululagua está en la provincia de Pichincha, 17 kilómetros al norte de Quito, cerca del monumento de la mitad del mundo. En la vía Calacalí, en el sector de Tilingón, está el ingreso vehicular a la reserva. Desde aquí hasta la Guardianía de Moraspungo son tres kilómetros por lo que se disfruta el paisaje natural, gracias a las distintas facilidades que ofrece el recorrido. Aquí hay senderos autoguiados a lo largo de los cuales es posible observar la flora y fauna característica de este ecosistema. En este sector también se encuentran las cabañas para acampar y un sendero de acceso para personas con capacidades especiales. Nuestra reserva va desde la punta más alta que está en los 3,300 metros, baja hasta la parte de la comunidad que está a los 2,500 y podemos llegar hasta la comunidad, por ejemplo, de Ñiblí, que se encuentra más o menos a los 1,800 metros donde ya es un clima más tropical. El otro acceso es por el mirador de ventanillas. Desde aquí se puede observar el cráter del volcán Pululagua, que da nombre a la reserva. Próximo al mirador está el puesto de información y control del Ministerio de Ambiente, además de pequeños locales de venta de artesanías y recuerdos. Desde el mirador parte un sendero de poco más de un kilómetro por el que se accede a la comunidad del Pululagua y a los otros atractivos de la reserva. El Pululagua es el único volcán activo que se encuentra habitado. Sus primeros pobladores fueron incas, pero luego de la llegada de los españoles y por un tiempo, toda la planicie fue administrada por los padres jesuitas. En la actualidad viven un promedio de 120 personas, en su mayoría de la tercera edad, que se dedican a la siembra de maíz, fríjol, hortalizas, legumbres y algunas frutas. Mi nombre es Arcesio Alemán, tengo 71 años. En la agricultura lo que nos dedicamos es a sembrar así maíz, fríjol, hablas, papitas, coles y es para un poco sacar al mercado o en vez de repartir a las amistades y a la familia. El Pondoña es un domo volcánico que se encuentra en la parte central del volcán y tiene una altura de 2.975 metros sobre el nivel del mar. Su nombre viene del quichua y significa monte en forma de cántaro. La reventazón está en la parte posterior del Cerro Pondoña, en la última erupción del Pululagua. En 1975, el paisaje de la zona cambió drásticamente y en la actualidad se puede caminar por los restos de aquel pueblo y observar la flora que logró adaptarse a las nuevas condiciones del suelo. En el Pululagua también se encuentran aguas termominerales en la parte posterior del Domo Pondoña. Es un sector rodeado de remanente de bosque andino montano. Estas pequeñas vertientes tienen una temperatura de 28 grados antígrados. El Chivo es otro domo volcánico que se encuentra en la parte nororiental del volcán y tiene una altura de 2.698 metros sobre el nivel del mar. Por la vía al sector de Chaupisacha, en el sector del Pailón, está la Cascada del Compadre y alrededor de esta vertiente de agua hay remanentes de bosque andino que es un importante refugio de biodiversidad. En la reserva también hay unos hornos que fueron usados para la explotación de cal. En estos hornos ponían a quemar con leña enormes piedras de cal hasta que estaban al rojo vivo. Luego del proceso, eran transportados a Quito para la construcción de muchas de las casas del centro histórico. En el Pululagua también están las tolas de Lulumbamba. Las tolas son pequeñas montañas que sirvieron como tumbas de los incas. Allí enterraban a sus personajes más importantes en ánforas de barro, junto con todas sus riquezas. Nosotros como área natural, pues justamente lo que queremos es que los turistas nos vengan a visitar, vengan a conocer parte de lo que es este Ecuador bonito, porque definitivamente valoramos primero lo que está afuera y no valoramos lo nuestro. Aprendamos a conocer lo que primero tenemos en nuestro país para de ahí querer conocer el resto. Además de todos sus encantos, la Reserva Geobotánica Pululagua ofrece diversas opciones para disfrutar de ellos. Caminatas, observación de la vida silvestre y fotografía de paisajes. Lo invitamos a que disfrute de esta hermosa reserva, que es patrimonio natural del Ecuador y está a disposición de todos. Ven al Pululagua y descubre lo mejor de ti. Reserva Geobotánica Pululagua. Ministerio del Ambiente del Ecuador. Salve Geobotánica Pululagua.